El Ministerio de Salud informó que el Perú ya cuenta con 16 millones 8 mil 997 ciudadanos inmunizados con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, con lo cual están más protegidos contra esa enfermedad y sus variantes. Ese número representa un avance del 57% de la población objetivo, precisó la Autoridad de Salud en su reporte diario a través de sus redes sociales. De otro lado, el MinSA precisó que 20 millones 358 mil 476 peruanos se aplicaron una dosis y 292 mil 401 la tercera dosis. Esta información acumulada es hasta las 18 horas del 8 de noviembre y se publica en el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, REUNIS. De acuerdo con las proyecciones, la población objetivo para la vacunación está conformada por personas mayores de 12 años, quienes suman 28 millones 24 mil 250 en el país. Hasta ayer 8 de noviembre, un total de 200 mil 469 personas fallecieron a causa del COVID-19. Con ese número se elevó en 13 la cifra de decesos por el mortal virus en el Perú. Además, el MinSA informó que se incrementó en 380 los contagios, 109 en las últimas 24 horas, por lo que el número total de personas infectadas llega a 2 millones 207 mil 890. El MinSA reportó también que hay un total de 3 mil 196 pacientes hospitalizados, de los cuales 896 están con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Gracias. 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 Gracias.